Hola que tal amigos, buenas noches, estamos en el boulevard Avila Camacho a la altura del fraccionamiento Costa de Oro en el municipio de Boca del Río, justo a la altura del Big Bola o bueno pues el restaurante también Paponas donde se registró una movilización por parte de las diferentes corporaciones policiales y es que pues ahí lo que más o menos logramos recabar de información ya que pues las autoridades se mantienen herméticas es que vehículos al parecer estas dos camionetas que vemos aquí en pantallas iban en persecución, se disparando y bueno pues aquí terminaron chocando, hay una persona, una mujer sin vida, ya hace unos minutos se retiraron paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron el deceso, les decía de una mujer, estas dos camionetas están aseguradas por elementos ya policiales, ya están también autoridades de la fiscalía, sin embargo les comentamos no se sabe bien cuál fue el hecho, las autoridades pues ya sabemos no que no mencionan nada, no dicen nada, están herméticas y bueno pues ya serán las la fiscalía quien emita algún comunicado para dar a conocer lo sucedido pero si lo que escuchamos por versiones de algunas personas es que hubo disparos, hubo intercambio de disparos entre personas a bordo de dos vehículos, al parecer estos que vemos aquí en pantalla, estas dos camionetas, no sabemos más, hay una fuerte movilización, les repito a la altura de donde está el Big Bola, el casino, aquí sobre el boulevard Ávila Camacho, a la altura del freccionamiento Costa de Oro en el municipio de Boca del Río, pues ahí vemos elementos de la estatal, fuerza civil, policía naval, también la policía ministerial ya en el lugar, hay una mujer fallecida dentro de una de las camionetas, me parece que es una que es Honda, en el lado de copiloto, se desconoce las causas de su deceso, si presenta impacto de bala o el momento del impacto, del choque, no se sabe más, estaremos investigando para llevarles la información completa pero bueno pues por el momento eso es todo lo que sabemos, ahí vemos la movilización, vemos que también los vehículos habrían impactado contra los volardos que están aquí en la orilla del boulevard, vean ahí están los pedazos de concreto, de algunos anuncios, pues todo esto y hasta acá terminaron, también pues pasaron a chocar contra este automóvil Volkswagen, es un Volkswagen en verdad, color rojo, el cual pues se encontraba estacionado, ahí está la movilización, para quienes apenas se vienen conectando, les repito, estamos sobre el boulevard Ávila Camacho, a la altura del fraccionamiento Costa de Oro, en el municipio de Boca del Río, a la altura del Big Ball, el casino, donde pues bueno, hay estas dos camionetas están aseguradas ya, la zona está acordonada por las diversas corporaciones policiales que llegaron a tomar conocimiento, hay una persona sin vida en una de las camionetas del lado de copiloto y bueno, pues lo que alcanzábamos a escuchar en versión de algunas personas aquí, de algunos testigos, es que hubo disparos, hubo intercambio de disparos y que se venían persiguiendo los vehículos, algunos hablan que estas dos camionetas y bueno, pues las autoridades no han mencionado más, sabemos que pues tenemos que esperar que llegue a que mande algún comunicado, el gobierno del estado o la fiscalía para dar a conocer, igual pues la Secretaría de Seguridad Pública no ha de tardar también en informar sobre lo sucedido aquí en el municipio de Boca del Río, por el momento pues las autoridades que están aquí presentes pues son, se mantienen con hermetismo. Ahí vemos la movilización. Está cerrado el boulevard aquí en ambos carriles, así que para que tomen sus debidas precauciones si van a circular sobre esta zona o si conocen a alguien, pues bueno, ya saben que está cerrada la circulación. Boulevard Avila Camacho a la altura del casino Big Bola o aquí Paponas, ahí es donde ocurrió este hecho, pero dicen, alcanzamos a escuchar algunas personas que desde varios metros atrás, creo que todo el boulevard se venían persiguiendo y venían disparando. Eso es lo único, pues ahora sí que con las versiones de algunos testigos, las autoridades no nos van a decir nada, pues ellos tienen que investigar, pero les confirmamos que hubo disparos, hubo, hay una persona, una mujer fallecida dentro de una de las camionetas, me parece que es en, creo que es en la camioneta que está abierto el cofre, pero vamos a verificar bien, lo que sí, les confirmamos que hay una persona muerta, una mujer, dentro de una de estas dos camionetas. Y bueno, pues se activó, luego de este hecho, se activó el denominado código rojo, hubo operativos por los alrededores, hay retenes, siempre que pasan este tipo de hechos, pues bueno, la autoridad, la policía, el C5, activan este código rojo. Y bueno, pues también las personas que se alarmaron, algunos nos decían que se aventaron al piso, atrás de sus vehículos, se aventaron abajo de las mesas, los que estaban aquí en los restaurantes, y bueno, fue alarmante para todos, entraron en pánico algunos. Y bueno, pues esta es la información hasta el momento, se desconoce más, les decía que pues las autoridades se mantienen en hermetismo. Ahí están, policía naval, estatal, municipal, fuerza civil y policía ministerial. Ya solo se espera de servicios periciales para que realicen las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo de una mujer que quedó dentro de una de estas dos camionetas. Las causas de su muerte, no sabemos si presenta algún impacto de bala o si por el mismo impacto del choque, porque ahí más o menos lo que alcanzamos a ver es que se activaron las bolsas de aire y tiene el efecto de la araña en uno de los, en el parabrisas, en la camioneta que quedó en medio, entre la camioneta y el carro. Y bueno, pues ahí está la información. Vean la movilización por parte de las diferentes corporaciones. Se desconoce si un conflicto vial, un intento de asalto, no se sabe más, solamente que se venían disparando sobre el boulevard Ávila Camacho y aquí terminaron a la altura entre el Big Bola y el Paponas. Aquí terminaron las unidades ya siniestradas y bueno, pues ya están aseguradas por los elementos policíacos. Ahí incluso alcanzamos a escuchar que están prendidas todavía, se escuchan los motores. Allá al fondo, ustedes ven ahí en la banqueta, ahí quedaron restos de concreto, algunos anuncios, hasta botes de basura tirados de que se ve que ahí chocaron. Y bueno, pues vamos a seguir indagando para llevarles mayor información. De momento, pues bueno, se encuentra la zona acordonada, el boulevard cerrado, presencia de las diferentes corporaciones policiales. Y va a estar cerrado todavía un rato más en lo que se realizan las diligencias y el levantamiento del cuerpo de la mujer. Arriba, que quedó del lado copiloto de una de estas dos camionetas. Ahí está la movilización. Y bueno, pues venimos de este lado para otra toma, para que ustedes vean toda la presencia que hay de la policía. Y bueno, que está todavía activado el código rojo. Para quienes apenas acaban de conectar, porque veo que preguntan qué fue lo que pasó. Estamos en el boulevard Ávila Camacho, a la altura del fraccionamiento Costa de Oro, en el municipio de Boca del Río, entre el Big Bola y el restaurante Paponas. Bueno, pues es donde quedaron aseguradas dos camionetas. En una de ellas hay una persona sin vida, una mujer. Se desconoce las causas y presenta impactos de bala o si del impacto del choque pues se haya pegado, se haya desnocado o algo así. No se sabe más. Pero está dentro de una de las camionetas del lado copiloto. Y lo que escuchábamos por parte de algunos testigos es que desde metros antes, desde todo el boulevard, en dirección hacia Veracruz, se iban persiguiendo, se iban disparando entre los ocupantes de, al parecer, estas dos camionetas. Y aquí terminaron, incluso acá hicieron algunos destrozos, ahí sí vemos, de los volardos, que quedaron tirados, anuncios y también algunos botes de basura. Y aquí terminaron chocando contra este automóvil estacionado. Se desconoce si ha sido un conflicto vial, un asalto. No sabemos más. Las autoridades pues se mantienen en hermetismo. Sabemos que pues nunca dicen nada. Ya será que... A ver. Y andan buscando también el dueño de aquel BMW. Yo creo que... A ver ahorita que si tiene que ver algo. Aquí está ya el personal de la policía ministerial realizando las diligencias. Y como les decía, pues esperemos que llegue algún comunicado por parte de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública, de Gobierno del Estado, informando sobre estos hechos aquí en el municipio de Boca del Río. Lo que sí le podemos decir nada más confirmado, hay una persona sin vida, una mujer, dentro de una de estas camionetas y que hubo persecución, disparos. Es lo único que... que pues recabamos de información. Ahí están las autoridades. Tienen la zona acordonada. Pues estamos al pendiente. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Ayúdenos a compartir esta transmisión. Y vemos ahí el Chau, que es el propietario de uno de los vehículos. Creo que es el BMW. Pero bueno, pues gracias, gracias a todos. Seguiremos investigando para llevarles información de lo sucedido. O esperemos a que pues las autoridades emitan algún comunicado. Ah, miren, ya se... ya abrieron el carril que va hacia Boca del Río. Ya está abierto ese carril del boulevard. Así que bueno, pues ahí están enterados. El contrario, pues bueno, aquí se van a llevar todavía un buen rato en lo que llegan periciales para el levantamiento del cuerpo y el retiro de las unidades, de las dos camionetas. Y bueno, yo creo que también va a ser asegurado el carrito rojo, aunque no tiene nada que ver. Estaba estacionado, pero bueno, pues terminó también dañado. Fue un daño colateral. Estamos al pendiente. Que tengan excelente noche. Y saludos a todos.